Hola que tal televidentes de Zona Joven, bienvenidos una vez más a esta sección que se llama Culturízate y como todos hemos visto el mundo ha sido protagonista de diversas formas de protestas pero esta vez le vamos a hablar aquí en Culturízate acerca de la historia de una en particular y es el cacerolazo que nació entre los años de 1971 y 1973 bajo el mandato del presidente Salvador Allende presidente de Chile por supuesto como una forma particular de llamarle la atención a su gobierno porque no tenían nada que comer y por ende no tenían nada que echarle a la olla así que en esta oportunidad les vamos a hablar del cacerolazo aquí en Culturízate Bueno y ahora nos encontramos con Brian que hace parte de esta particular forma de llamar la atención como lo es el cacerolazo Brian, ¿por qué el cacerolazo? para llamar la atención aquí en Santander de Quilichao Primero que todo porque nunca antes se había hecho algo como esto que la gente se revele y proteste en contra de algo que está afectando al país no precisamente Santander pero está afectando a todo el país en muchas otras partes, en Huila, en Boyacá, en otras partes están los campesinos sufriendo demasiado entonces es una forma de poder alzar la voz, poder hacer ruido para que la gente que está en su casa, está viendo televisión y no le importa lo que está pasando se dé cuenta de que la situación es mucho más grave de lo que piensa que esta situación nos puede afectar a todos y realmente el presidente nos está poniendo, nos está tapando los ojos está diciéndonos mentiras, entonces nosotros que sabemos que creemos la verdad queremos protestar en contra de eso Bueno, muchas personas cuando uno les habla de cacerolazo piensan y dicen que es caos que es violencia, que ese mensaje para las personas de que están erradas para decirles que no es así y que el cacerolazo se puede utilizar como un mecanismo de defensa pacífica para llamar la atención y que los gentes gubernamentales no vayan a abusar también del pueblo que es quien tiene la razón en último Bueno, el cacerolazo funcionó muy bien en Tunja, como se pudieron dar cuenta 50 mil personas, más de 50 mil personas en Tunja salieron a hacer sonar sus cacerolas, sus ollas en protesta y eso lo escuchó España, lo escuchó Estados Unidos, lo escuchó México se escuchó en toda parte, entonces aquí también podemos nosotros hacer ruido y levantar la voz como forma pacífica de protesta para que la gente del pueblo de Quilichao, que realmente no está enterada de la situación se dé cuenta de lo grave que está pasando acá, no a la 970, la ley 970 privatiza las semillas que los campesinos siempre han sembrado y eso la gente no lo sabe la 970 es una sola reforma que está afectando a todo el campesinado no al TLC, el TLC es el que está afectando más que todo a los campesinos Bueno, gracias, muchas gracias y ustedes televidentes, esta es la cultura del cacerolazo Bonnie, en este momento nos encontramos con Julián Cijuentes, uno de los que hace parte de esta particular protesta, por supuesto, que es el cacerolazo aquí en Santander de Quilichao Julián, bienvenida a Zona Joven, a la sesión Culturizate y cuéntanos ¿por qué esta forma pacífica de protestar? Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias a todas las personas que correspondieron a este llamado que hicimos un llamado que hemos hecho por la dignidad campesina esta forma de protesta pacífica se da por todas las cosas que hemos estado viendo esta semana abusos de parte de la policía el presidente no le pone cuidado a nuestros campesinos entonces un grupo de jóvenes hemos decidido llamar a un consenso a las personas y gracias a Dios hoy nos han respondido Bueno, televidentes de Zona Joven, ya lo saben, el cacerolazo una forma pacífica de llamar la atención de nuestros mandatarios y hacernos sentir y también, por supuesto, de hacerles saber de que el pueblo es quien tiene la razón y aquí en Zona Joven les hemos traído un fragmento de lo que es la historia del cacerolazo en Culturizate nos vemos en una próxima ocasión en esto que es Zona Joven, sencillamente tu territorio